Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se pierde en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los ocasos Si aún es tu corazón nido vacío Para seguir soñando entre tus brazos Y allá en tu corazón Dejaré el mío Música Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se pierde en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los ocasos Si aún es tu corazón nido vacío Para seguir soñando entre tus brazos Y allá en tu corazón Dejaré el mío Quisiera preguntarle a los ocasos Si aún es tu corazón nido vacío Para seguir soñando entre tus brazos Y allá en tu corazón Y allá en tu corazón Dejaré el mío Quisiera preguntarle a los ocasos ¿Qué te Isaías